Los motoristas no somos unos locos peligrosos. Peligrosos son los guardarraíles, la pintura deslizante, la suciedad de las curvas, o los que se cambian de carril sin mirar por el retrovisor. Nosotros lo que somos es vulnerables. Los que están locos son los que nos ponen dificultades para conseguir un buen seguro, a los que de verdad necesitamos un buen seguro. Bond Group. Todas las motos, todos los conductores, todo riesgo.